Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Águilas del monte, del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.